Gente vamos con la última hora del Barcelona y entre otras noticias vamos a ver la última hora sobre el estado de la lesión de Ansu Fati y una noticia sobre Messi que te va a dejar con la boca abierta ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar varias noticias de última hora del Barcelona por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos en más dirección chicos a ver los tres equipos que están interesados en fichar a Antoine Griezmann y es que el francés es uno de los jugadores que no convencen a Laporta para la próxima temporada de la liga y pese a que todavía no hay una confirmación oficial se ha convertido en uno de los descartes del Barça de cara la temporada que viene aprovechando que debe ser uno de los jugadores por los que más dinero le pueden dar en el próximo mercado de transferencias el delantero francés no es una pieza indiscutible dentro del equipo titular de Koeman y cuando regrese Ansu Fati para la próxima temporada parece que tendrá mucho menos espacio para jugar de manera constante su situación no es la mejor dentro del club laurana por lo que lo mejor que le puede pasar a ambas partes es separarse en verano el Barça necesita hacer caja para solucionar la complicada situación económica que tiene debido a la terrible gestión de las dos directivas anteriores y la venta de jugadores parece ser la mejor opción teniendo en cuenta que solo deben vender los que no son importantes dentro del plan de Koeman debido a que deben mantener la competitividad pese al mal momento que vive en sus arcas por otro lado Griezmann no se siente una estrella dentro del conjunto culé por lo que salir a un proyecto mucho más importante le puede dar la posibilidad de volver a ese nivel que maravilla al mundo en el Atlético de Madrid y la selección francesa y es que son tres equipos grandes de Europa que tienen en la mira al francés para reforzar sus plantillas de cara a la temporada que viene dichos equipos son los siguientes la Juventus de Turín la Vecchia Signora quiere vender a Dybala y ve en el francés un perfil idóneo para jugar junto a Cristiano Ronaldo le gusta el Manchester City el tapado de Guardiola por si no llega a Erling Haaland un perfil que le gusta para jugar con libertad para que tenga picante dentro del área y luego está el Arsenal si se confirma la salida de la cassette en el mercado de fichajes de verano Griezmann es el delantero que más le gusta a Arteta para mezclar el talento joven que tiene por tanto estos son los tres grandes de Europa que aspiran a tener en sus filas a Antoine Griezmann vamos a hablar ahora del cambio de portero que puede haber en Can Barça y es que el Barça ha comenzado a trabajar con la vista puesta en el curso que viene aunque el club se encuentra a un paso del título de Copa del Rey y aún debe apurar sus opciones de pelear por la liga directiva y cuerpo técnico dedican buena parte de su tiempo a la planificación del proyecto con el que afrontarán la temporada 21-22 uno de los muchos asuntos que están ya sobre la mesa tiene que ver con la portería el actual segundo meta el brasileño Neto de 31 años ya ha mostrado su deseo de cambiar de aires y el club consciente de que aún podría obtener algún beneficio con su venta no descarta ni mucho menos la idea de darle una salida según cuenta Mundo Deportivo los azulgranas aún deben amortizar unos 15 millones de los 26 fijos más otros 9 en variables que efectos contables supuso el desembarco del canariño en el Camp Nou a través de una operación que también propició recordemos el aterrizaje de Jasper Siles en Alvalencia pese a ello la entidad se conformaría con una oferta de entre 10 y 12 millones de euros en caso de cerrar su traspaso el Barça no acudirá al mercado los culés se ahorrarán el dinero que costaría reclutar un nuevo cancerbero y apostarán por los canteranos Iñaki Peña de 22 años y Arnau Tenas de 19 como principales recambios del hasta ahora intocable Marc-André Ter Stegen y es que sería una buena estrategia no vale la pena gastarse dinero en un portero que no va a jugar y va a estar a la sombra de Marc-André Ter Stegen vamos a hablar ahora de uno de los jugadores cedidos y en este caso además compartidos con el Betis de Emerson y es que ya se le ha comunicado al brasileño los planes que tiene el Barça con él la temporada 2021 no ha llegado a su fin en juego están ahora mismo todas las competiciones pero en las oficinas piensan ya en la siguiente temporada en el Barça por ejemplo definen la hoja de ruta para el verano uno de los temas en los que trabajan ahora mismo en el Camp Nou es en Emerson en su día Barça y Betis se hicieron con el jugador a medias acordaron que jugarían el Benito Villamarín pero desde la Ciudad Condal lo reclaman para la 21-22 según dice Gol Laporta el nuevo presidente ya le habría hecho saber a Emerson que cuentan con él para el curso que viene eso sí si quieren quedárselo los culés tendrán que pagar 9 millones por el pase del brasileño al Betis le gustaría quedarse a Emerson aunque fuera como cedido pero como en el caso del Barça para que ello ocurriera tendrían que pagarle esos 9 kilos a los azulgrana una cifra que con el COVID-19 no planean invertir los verdiblancos Emerson afirma Gol preferiría poner rumbo al Barça pese a que está muy cómodo en el Betis considera que es el momento de crecer la otra opción una salida el PSG estaría interesado en el zaguero pero el Barça solo estaría dispuesto a venderlo si llega una oferta que supere los 25 millones de euros en principio la idea del Barça pasa por quedarse con el lateral en verano tomarán la decisión final mientras Emerson espera paciente a orillas del Guadalquivir por tanto vamos a esperar pero este es el plan del Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto vamos a hablar ahora de la decisión que ha tomado Ansu Fati respecto a su lesión y es que el canterano ha vivido un calvario en su intento de recuperarse de la lesión de menisco que sufrió el pasado 7 de noviembre en un partido del Barça ante el Betis desde entonces se ha sometido a dos operaciones y puede que haya una tercera en las próximas semanas la sutura de menisco no está cicatrizando como es debido y en la enfermería blaugrana han saltado las alarmas nuevamente el jugador de Guinea-Bissau podría perderse el resto de temporada con el Barça a la que le restan 11 partidos 10 de liga y la final de Copa del Rey y quiere agotar todas las opciones antes de someterse a su tercera intervención quirúrgica en menos de 5 meses por ello después de recibir las recomendaciones de los servicios médicos del club ha decidido escuchar una segunda opinión para resolver la incógnita de operarse o no en este sentido el diario francés L'Equipe ha revelado que Ansu ha viajado este miércoles a Lyon, Francia para reunirse con el doctor Bernard Sonericotet en el centro ortopédico Santí quien ha sido el cirujano ortopédico que ha operado a Karim Benzema del Real Madrid con Abil Fakir del Real Betis el especialista francés le ha recomendado como ya lo hicieron en España que se pruebe por dos semanas para conocer si resiste los entrenamientos y trabajo de recuperación para después decidir si es necesario que pase por el quirófano por tercera oportunidad para tratarse de su lesión L'Equipe señala también que Ansu regresará a Lyon cuando pasen las dos semanas aunque lo más probable es que se pierda el resto de temporada y posiblemente la Eurocopa Ansu quiere abandonar la enfermería finalmente han sido meses difíciles para él quien no ha podido ayudar a su equipo en los momentos más clave de la temporada en la que los culés se juegan el doblete el canterano hará todo lo que está a su alcance para si no lo consigue en este curso volver al 100% para la 21-22 y seguir siendo el jugador determinante e importante que ha sido para el conjunto culé desde su debut en 2019 por tanto Ansu habría viajado a Francia para tener una segunda opinión médica vamos a acabar hablando chicos de Leo Messi y es que nadie sabe si Messi seguirá o no en el Camp Nou más allá de junio de 2021 esa es la fecha en la que finaliza su contrato y las dudas sobre su futuro sobrevuelan la ciudad con Dal a Ronald Araujo le preguntaron si ve a Messi dispuesto a seguir en el Barça en una entrevista en TV3 y comentó lo siguiente ojalá Messi se quede con nosotros muchos años más yo lo veo bien muy contento se entrena como una bestia y eso es bueno porque es el capitán y un referente nos contagia a todos especialmente a los jóvenes que esté tan enchufado es muy positivo para el equipo así lo dijo el defensa centrado ya en la temporada espera que el Barça se lleve el doblete y dijo tenemos dos trofeos cerca queremos ganar la liga y la copa admitió que no siempre tuvieron claro que pudiesen llevarse el torneo de la regularidad pero ahora si lo creen posible y dijo lo siguiente al respecto hace unos meses veíamos la liga muy lejos pero hemos entrado en una dinámica muy positiva y hemos recortado muchos puntos para mí levantar un trofeo con ese escudo sería una felicidad enorme por tanto esto es lo que ha dicho Ronald Araujo que ve enchufadísimo y entrenándose como una bestia a Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima